Un tema con mucho sentimiento, tema de la inspiración de Severino López, él mismo lleva como título Angelito de la Falsedad. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Eres un angelito de la falsedad, el amor más bonito al cual yo quise amar. Me tendré que resignar, olvidarme de ti, si ya no puedo más, con tus mentiras resistir. Eres un angelito de la falsedad, el amor más bonito al cual yo quise amar. Me tendré que resignar, olvidarme de ti, si ya no puedo más, con tus mentiras resistir. ¡Suscríbete al canal! 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 Y que viva el amor 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 Y que viva el amor